Quería transmitir una cuestión que toma Estado Público de una manera alevosa e impiadosa, que tiene que ver con supuestas irregularidades en fútbol para todos. La verdad es que acá hay en el diario Clarín un reportaje a la denunciante Graciela Ocaña que dice que el punto clave de su denuncia dice que el Estado salieron el año pasado 1.530 millones de pesos y a la AFA ingresaron solamente 900 millones de pesos. ¿Dónde se desviaron los 630 millones de pesos de diferencia? ¿Sospecha que se habrá pagado peaje con algo así como firmemos por una cifra pero entreguemos una diferente e inferior? La verdad que esto es una injuria infamia, vamos a propiciar la denuncia correspondiente, pero la verdad es que quiero transmitir lo siguiente, para que el pueblo argentino no se confunda en esta cuestión. Primero y lo principal, se trata de un contrato asociativo en donde el Estado a través de Jefatura de Gabinete de Ministros adquiere los derechos de transmisión del programa Fútbol para Todos con dos objetivos. Primero garantizar el acceso de la pasión por el fútbol a todos los argentinos. Recordemos que antes de Fútbol para Todos existía el uso extorsivo del fútbol para unos pocos a partir del lucro de una empresa privada que impedía el acceso de Fútbol para Todos si no había un determinado poder adquisitivo para pagar un cable y ver Fútbol para Todos. A mí me gustaría que la misma denunciante haga una denuncia mucho más profunda. Esa denuncia profunda debería incorporar, por ejemplo, los mecanismos de extorsión y o estafa, si se configuraría, respecto a cómo se utilizaron los derechos de transmisión de fútbol para establecer mecanismos de extorsión a dueños de cable, a los efectos de lograr que estos cables sean vendidos a precio vil, a los efectos de lograr el mayor conglomerado de cables, garantizando de esta manera una ganancia extraordinaria con el objeto de ir por el monopolio de transmisión de voz, imagen y dato en la República Argentina apropiándose de las compañías telefónicas, que ese era el verdadero objetivo que se impuso el grupo que permanentemente denuncia este tipo de cuestiones. Nosotros defendemos la política oportunamente impulsada por Néstor Kirchner y por la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, respecto al programa Fútbol para Todos. Defendemos porque consideramos que es una contribución positiva para el pueblo argentino. La transmisión de Fútbol para Todos en el Mundial de Brasil ha sido impecable técnicamente porque ha llegado a todos los rincones del país también con alta calidad y eso también merece destacarse con el rol de la televisión pública y de los profesionales y técnicos y trabajadores. Y en ese contexto lo que queremos decir es que no se puede todo el tiempo manipular la información, mentir, agraviar, injuriar e imputar falsamente a funcionarios. Porque la verdad lo que quieren todo el tiempo es amedrentar, pero se equivocan, conmigo se equivocan. Si ustedes creen que a mí, y se lo estoy diciendo al Grupo Clarín, me van a amedrentar con esa denuncia, están equivocados. Lo mismo al Grupo América, están equivocados, no me van a amedrentar ni a mí ni a nadie, porque nosotros garantizamos transparencia de mis actos y a su vez vamos a seguir garantizando fútbol para todos con un mecanismo extendido a todo el país. Gracias por ver el video.